El Inter Miami ha ganado 4 por 1 y se ha clasificado a la final con un golazo de Lionel Messi y este ha sido el mensaje del argentino tras finalizar el partido con el Inter Miami y clasificarse a la final por primera vez en la historia del equipo Lo que hace Lionel Messi es simplemente increíble y este es el mensaje que ha dejado el argentino a través de su red oficial de Instagram Trabajamos para llegar a la final y lo conseguimos, aún nos queda el último paso Este es el mensaje que ha dejado Lionel Messi tras finalizar el partido y avanzar a la final con el Inter Miami Aún les queda el último partido que sería ser campeones con el Inter Miami